Casi todas las unidades de la Ruta 5B siguen prestando el servicio sin el sistema de prepago, pero sí están cobrando la tarifa del saltibús de 8 pesos con 50 centavos. Los operadores justificaron las quejas de los usuarios argumentando que la empresa proveedora de los sistemas les ha retrasado la instalación. ¿Aún no? Hay riesgos de que retiren una unidad, que no nos dejan trabajar, y no es culpa de nosotros, es culpa del proveedor que no ha puesto el sistema. ¿Estas unidades no traen todavía el sistema? No, no traen el sistema, ya sacaron la foto ahí de esa. ¿Están saliendo así a...? ¿Están encerrando los camiones? ¿Los tenemos todos encerrados? ¿Y cómo vamos a dejar el usuario sin servicio? ¿Y con estas poquitas unidades están dando el servicio? Pues no completo. ¿Con el riesgo de que lo retiren? Pues sí, así es. ¿Andamos arriesgando que nos las van y nos las encierren todas las unidades? El alcalde de Saltillo, Jericó, Abraham Omaso, informó por su parte que a la fecha, 103 unidades han sido retiradas de circulación por no contar con el sistema de prepago, y todas las que operen sin él serán retiradas. Ruta 13B. Completa, tiene cuatro días que no trabaja. Pérdidas de miles de pesos para ellos. En el antiguo sistema y en el nuevo sistema. La 13B, la 5, la 8 y la 3. ¿Cuántos camiones en total han sido parados y no están trabajando ahorita? 103 camiones. De más de siete rutas. En Congrua se detuvieron 32. Se sacaron de circulación porque descubrimos que empezaron a dar servicios sin tarjeta. Sin equipo, sin equipo no podía la gente pagar con tarjeta. Entonces, ¿qué hicimos? Lo sacamos de circulación con grúa y tendría que pagar una multa muy fuerte, más la multa de concesiones, más la multa y el acarreo. Más 72 unidades que impedimos que salieran de sus correlones. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.